que yo me recuerdo, yo nunca tuve parece que una vez parece que me dieron un uniforme los comprábamos, los conseguíamos entonces viene la instrucción fíjense que cuando llegamos ya el siguiente día que despertamos lo dijo otro oficial bueno, ustedes no les van a quitar el pelo a ustedes que vienen otro alito, Dios no les va a quitar el pelo para que los los enemigos, Dios no vayan a pensar Dios, de que ustedes son reclutas te van a revolver con los antiguos a los 15 días comenzaron a quitar el pelo a nosotros pero normal no pelón no no fueron a la instrucción no, el siguiente día lo que fue es que los dieron, sacaron los estrés de un almacén porque estaban llenos de de aceite, de grasa, todo lave cada quien su fusil digo pónganlo bien correctamente y lo pusieron unos instructores ahí enseñando a desarmar y armar el fusil ya digo cuando ya lo hayan este limpiado pieza por pieza digo ya vamos a comenzar a armarlo y desarmarlo armarlo y desarmarlo el siguiente día y ya comenzamos a agarrar aquello y ya ya acabar cuando tuvimos una semana sin cargador solo el muy tarrote en el loco así salíamos ya pero dentro del cuartel lo que es la cuarta brigada ahí digamos alrededor había una calle que envolvía todo lo que era el cuartel hay una calle que le da vuelta todo el cuartel pero interiormente sí correcto después cuando ya salíamos del trote ya nos aventamos a la cancha para preparar aquel graderío que está para los los comedores de oficial prepara y bajar prepara y bajar nada más todavía no lo metían este chirolón que le dicen todavía no sabíamos que era rodito no sabíamos que era este digamos como un pelotón de maniobra digamos que le meten a una dilla al chilazo ya después ya comenzaron a que nos fuéramos el toñón nos daban un toñón verde ya no había en calzoneta en ese tiempo no que un toñón y los llevaban en carrera de la cuarta brigada a tirarlos al lago a un río que está ahí que ahí llega el lago del puente hay unas peñitas ahí de ahí los tiramos así los tiramos en esta y chumbú en la post y salíamos al otro lado del puente a agarrar el pudín de vuelta y en carrera en la mañanita pero eso era después de la formación de la estrella que sea de Diana porque lo levantaron a las 5 de la mañana a hacer limpieza y ahí se anda regalando a uno una basurita porque como diario se hacía limpieza no había nada que recoger para tirar al basurario eso era a las 5 de la mañana y una cabullita una hojita ah pues si si alguien haya dos porque están viendo a ver qué es lo que ha echado un sacumbo de basura y así y así comenzamos y así comenzamos y los y los antiguos que estaban ahí nos aconsejaban que cómo era el juego ahí desde el cuartel vos nos ha echado basura le decían feliz muerte tenía que ir a buscar su basura y tenía que ir a buscar entonces la agarramos la íbamos agrando bien suave bien suave todo allá cuando llegó un oficial que llegaron dos cadetes mi teniente Hugo Omar Orellana Calidonio y Bosburgo eran cadetes que venían de la escuela de la escuela y eso lo mandaron directo para la compañía de nosotros a la segunda compañía porque sólo ahí donde estaban los reclutas en esa época no había más reclutas en ninguna otra compañía había compañías pero de antiguos y allí ya comenzó que esos cadetes los comenzaron a meter roditos de digamos de marco a marco roditos ya que la chacha ya que el niño tierno que la taul y fue y no no se ponía usted como decir cuando en algún momento de que tantas pelotas pelotitas y todo no iba a haber un momento que dice no porque dice que nosotros como de cesipotes nos hemos criado digamos embarrancados de andar jodiendo jugando pelota de toda madre digamos y como en ese tiempo yo lo más que pesaba eran como unos 125 quizás mi talla era 28 se imagina el nombre del pantalón que me dieron me tuve que así de atravesar y amarrar le daba una vuelta porque hijo de puta grande el hijo de puta pantalón que me dieron y como ahí no había tarde de decir cambiemos hasta allá después ya va agarrando mi mesa y ya va cambiando tu pantalón y así fuimos ya y las botas eran de dos vidas eso es lo que yo oigo decir que le dieron pedazos de botas muchos y nosotros dieron un desde que llegamos porque con esas mismas botas ahí íbamos a correr yo no me acuerdo si había empijullas pero unas viejas que estaban tiradas ahí ahí llegaron de Panamá de una sola vez unas grandes cajas cajas de botas de la jungla porque nosotros la operación de dos meses que los quebramos a cambiar los de botas si alguno la botas la llevamos algo algo más o menos antes de llegar al cuartel la jodíamos nosotros para que nos dieran nueva a todos porque después tenía que llegar hasta los otros dos meses o sea que usted usted no usó el M16 nosotros tuvimos el estrés 14 meses cuando dependíamos de la cuarta brigada de infantería ahí es donde yo le digo mucho que cuando cuando nosotros llegamos a 14 meses calzamos alto calzamos baja de la cuarta brigada ya no perteneríamos a la cuarta brigada no querían llegar los instructores panameños a darles instrucción para fundar el batallón atonal porque ya habíamos ido a sacar la guerrilla y le gustó como trabajamos le gustó como directamente nosotros operamos esa vez pero ya le estoy hablando ya de 14 meses en delante de allí calzamos baja y ya lo llevaron el M16 de regalo para un diciembre pero ya no era el 79 ah no ya estamos hablando del 80 si del 80 lo llevaron el fusil nuevecito que ese era un juguete directamente al G3 que habíamos andado el peso no eso era era chulada andar el M16 ya en esa época ya no eran 800 tiros que los daban digamos de equipo y que cree usted que el M16 vino a constituir al G3 sí o sea para movilizarse siempre fue quizás mejor el M16 mire para para andar en el monte como en esa época uno dijo te es mal y verguista y uno le gusta lo mejor lo más fácil de todo era el M16 pero para sacar un guerrillero de una trinchera no lo sacaba con el M16 tenía que usar otra clase pero el G3 no el G3 de usted tenía el objetivo en la vista lo sacaba de una y otra bien a tiro o con la granada de G3 porque la granada de G3 era casi bien y una pregunta yo no nunca tuve un G3 en la mano también no sé qué es disparar o mucho menos de armarlo un G3 y la granada me puede explicar cómo es que funcionaba tiene que dispararse cómo es la granada llega hasta aquí no es que la granada trae un seguro y trae un cartucho la granada que le da cada uno pero es que muchos se mataron porque la dispararon con el cartucho de G3 y ese cartucho que se le mete al fusil es diferente es chato este foqueo me imagino yo que es lo para para que empuje la granada no la explota pero si usted la dispara con un tiro original usted solo se mata se hace pedazo el G3 y se mata porque el mismo el mismo tiro la explota por eso es que uno tenía que tener en ese punto de cargar el G3 con el el tiro de la granada para disparar esa granada y ya detrás del tiro que se disparó vuela la vainilla y acá hay el otro tiro ya efectivo bueno vamos a hacer una pausa allí este para 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 aquí para la cámara vamos a a contestarle al amigo Manzanillo Guerra dice saludos desde la Matefec de facto dice buenas tardes Tocho Humberto Dardino y saludos desde Dallas Texas dice es verdad lo que dijo este camarada aquí llegas a la casa matado de trabajo con lo anterior que ya está diciendo José Hernández dice saluditos desde Nueva York amigo Gil buenas tardes dice Humberto dice saludos Tochin buena vista ahí donde están dice estamos en San Antonio Mazahual en la casa de José Alberto González veterano veterano de la cuarta brigada y después pasó al batallón atonal fue fundador sí nosotros fundamos el batallón atonal 45 soldados vamos a seguir entonces quiere decir pero una granada es donde la disparó usted como no por joder sí pero no fue por precisión digamos de abastimiento y le disparó algo y le pegó algo esa vez estamos destacados en Miramundo y como no había ninguna oportunidad donde disparar digamos en el desperger y como teníamos la granada ahí nos vamos a ir a la verga y no vamos a ver disparar esta pautada la agarramos para un barranco y correcto y veíamos la explosión que hacía y directamente un palo y algo maldito lo levantaba era bien efectiva esa granada porque con esa granada Cañas Aguilar lo sacó de una de un desperger porque nosotros éramos éramos cinco camaradas Vicente López Rendero Manuel Domínguez González Cañas Aguilar Vicente López Rendero y este Franco López éramos los cinco que andábamos juntos todito el tiempo en los desperger y ese Cañas Aguilar le pasaron la oreja de un balazo le hicieron mierda la gorra cuando la levantó con el fusil y moro dijo comámosle que este no lo se va a salir de esta peña y andabó recluta con nosotros se había pegado el recluta y el recluta estaba en un barranco del que hacen los animales y le dimos nosotros que no saliera pero el guerrillero estaba cerquita y era un vértigo este guerrillero no salga le dije yo porque él lo está aguachando lo tiene bien bien visto pero el recluta no lo hizo acaso pegó el levantón y el que levanta el buceo y el balazo que le pegó el guerrillero y como lo como lo íbamos a traer que estaba al otro lado de la piedra en el mero fecho no sé si ese recluta murió pero que de allí se le habló al oficial que andaba ahí a mi capitán y el capitán ordenó que fueran cuatro soldados para levantarlos para llevarlos para el castado y bajar el helicóptero en el pueblo del castado era un huevo porque toda la guerrilla en todas las zonas de elevaciones tenían francos tiradores así que allí porque cuando nosotros llegamos allí al castado ya las guardias la estaban acabando a la guardia y los patrilleros lo tenían ya en el casco del inglés todavía estamos hablando de la cuarta brigada si todavía estamos hablando de la cuarta brigada llegaron ustedes a tener ayudar auxiliar es que nosotros nos echamos una operación de dos meses que fue en el tiempo del 81 que nos fuimos a esa operación ese campamento tenía supuestamente 15 años de estar construido nosotros la compañía nosotros la compañía capitán Oriana Dinero nunca pudo trepar hasta arriba siempre lo regresaban a pura verga después formaron esa operación de 5 mil soldados y le cayeron de este lado de Honduras nosotros servimos de cerca abajo 5 mil soldados le metieron allí se sacaron a la miren yo vi de gente de Pandada para el lado de Honduras que sin paz no miento que la gente recta estiraba en unos barrancos recta porque había en el cerco que estaba abajo que no pasaba va allí se murió la gente de un pueblo que llama la virtud porque ahí hicieron un rancho de Eslamin a la orilla de un río esa gente esa gente allí sufrió porque como no tenían nada les decomitamos rigolares mil paitos nosotros y los quedamos por cierto tiempo ahí en ese cercano cuidando toda la zona nosotros cuidamos una zona allí que cuando llegaron de relevo a nosotros no sé si fueran de Sonsonate o de Santana no sé a toditos los decoyaron los soldados que fueron a relevo de nosotros porque nosotros no dormíamos toda la noche nosotros había la ametralladora que estaban allí la atendíamos a medianoche para el lado del monte para no dejar que treparan los deputados porque los tenían bien calculados y el camarada aquel que le le caía el balazo aquí y a ese si se lo llevaron para el pueblo y de ahí lo levantó el helicóptero o sea usted no no ayudó a sacar no nosotros lo sacamos de la parte de donde estaba ahí donde le digo yo que usó la granada de caña aguilar ah pues no digo este guerrillero no tendríamos que hacia la de nosotros porque era una peña que estaba sembrada así y nosotros estábamos de este lado y le aventó y entonces viene que él pegó el levantón aquí a la de la peña y le tiró la granada al chamaco digamos palado que lo disparábamos porque es paja nosotros no no estaba bien no a la explosión lo jalamos de las patas al reclute ese y ya fue que mandó mi capitán este cuatro soldados para que lo llevaran para para el pueblito y y y o sea que cuando cuando ya pasó eso ya era en que año fue usted de allá digamos ya cuando el batallón fue trasladado para el solután ya mi coronel Rey Germena lo dijo a nosotros de que ya era justo que nosotros lo 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 viniéramos a descansar porque nosotros no lo iban a la baja pero por parte de mi coronel Rey Germena que él era de allí de de Mario Alberto Rey Germena se llamaba que ya está vivo porque era de San Juan Talpa ese maestro lo querían nosotros los de Zacate Coluca porque cuando él estaba de comandante allí era bien raro que nos acarragan a nosotros siempre le gustaba que nos quedáramos cuidando la puerta de la isla o sea de que ya estaba ya existía en la corte de brigada porque cuando nosotros digamos ya llegamos casi a los dos años ya habían habían cerca de 13 compañías ya y ahí donde formaron ya ya esa gente ya no la conocía entonces vienen y le dicen vamos a vamos a sacar vamos a tener nuestra propia base en el solucion para allá lo mandaron y allá le hicieron la base allá fue usted no ya nosotros ya no fuimos ah no hombre no se fueron los que eran cabos sus sargentos sargentos para eso se fueron para esto que todos los camaradas millos que ascendieron todos murieron murieron todos los que habían ascendido porque de esa época que nosotros llegamos no le miento ahí alguien me va a estar oyendo que los dieron 10 reclutas si usted ponía abuso a 10 reclutas ya le daban la cáscara ya le daban la de casa pero como yo era plebe con los reclutas como puta me iban a hacer casa no el de mamá que me tocó uno que le decían cadejo churro que eran los más plebes de chalate no le dije a mi hermanito bueno pariento no le dije yo este hijo de puta de nosotros vos puta así que me zafé de eso pero si los demás aún hasta unos reclutas que habían llegado después de nosotros le dieron instrucción a los 10 reclutas y le dieron su cáscara de dinero pero para que fueran a morir allá en su santo si porque no lo dimos cuenta siempre por lo mismo como nada ah o sea de que absoluta ya no fue usted no fui a la operación cuando se tomaron absoluta que fue que la gente quedó convencida que ese batallón si respondí me puede relatar quizás de como comenzó y relatar bien desde el principio ah mire cuando fui me vivió es que mire que cuando fui a esa operación que digamos fue algo de mi experiencia fue de que nosotros estábamos acostados pero ya éramos de emergencia bajo su mochila todo solo de agarrar cuando ya ya habían puesto las alarmas también cuando cayó la alarma boom de un solo los reos y a los nosotros los transportaron de allá para la fuerza aérea y de la fuerza aérea en el árbol para allá absoluta y esto fue rápido para caer el batallón de nosotros allá y comenzamos a hablar hasta el patrón de absoluta a cularlo a cularlo a sacar la guerrilla del primero pueblo y gracias a dios se limpió en términos de dos días y se quedó limpio y la gente pidió ese batallón y por eso es que el batallón los mandaron para allá y había dos unidades estaba el atonal y estaba el cuartel la sexta es que pide que los cuarteles pequeños por eso es que había problemas en los salones cuando salíamos a chupar nosotros que los que eran de cuartelito chiquito nosotros les dijimos no ustedes los que los cuidan en la calle a nosotros cuando vamos a operaciones los menos malditos somos nosotros los del batallón pero no si todo 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 va a volar a ver todos han volar a ver todo era muy importante y mire yo me hago las cruces cuando veía el cuartel de la casa de Coluca tan poquitos soldados y aquellas grandes cantidades de supuestamente de 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 los otras pues digamos y ya andar en un batallón de mil y la madre soldados el puto uno se siente bien protegido por el patrón de los demás y más se echaba esa operación ahí a sacar las miedas de ahí cuando nosotros llegamos allá a nosotros los 45 los mandaron para Colima a cuidar los puentes de repente llega a estar todos los de la casa de Coluca digo los 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 que entraron en agosto del 79 digo ahí están los camiones montas le dije yo a dar mis hermanos siempre los mismos que estamos esta es operación la que vamos porque como ya ves que los antiguos son los primeros que vamos y los montamos a los que hoy llegamos allá lo estaba esperando mi coronel vaya prepárense digo voy a querer que me den la taza la marmita donde que le dieron recluta digo todos digo las necesito digo que cada quien entregue lo que le dio hijo en la gran puta ya le habíamos aventado la mierda los basuretos no eran de nosotros no eran de nosotros entonces no es que esa polada eran unas tazas de sí que agarramos el café y la poladita ya la lavamos en esa época todavía no no se dejaba un solo todo después no que la lavamos y la guardábamos nosotros a la hora del rancho salíamos con esa mierda cada quien la lavaba a su lado por eso no eran aquellas bandejas que dieron ya por último que dieron una bandeja que de putas pesadas las marmitas y el pocillo ese fue el primero que lo dieron pero ya después lo dieron una bandilla de gran puta y le echaban el café en medio lo revolvía con el arroz los frijoles todo iba devuelto la mierda ya los frijoles fritos se hacían como sopa todo después pero gracias a Dios uno no debía perder antes del oficio comenzamos a recoger a quien la llevaba a hacer la primera y la recogí pues la fuimos a tirar a la compañía pero ese era únicamente un requisito ustedes se van debajo usted dijo Morán Mariento el viejo era malo mi coronel me da permiso para darle la despedida cual despedida porque antes cuando usted salía de recluta le metía a un gran chirolón para que le llevara el recuerdo y eso quería hacer el talento con nosotros hombre y como él quedaba bien abatido solo con reclutas y lo único digamos antiguo éramos dos y le dijo mi coronel no felicitándole le dijo dale gracias a Dios que van vivos porque nosotros lo mataron tal vez unos tres de los 45 kilos así es que nos miren nosotros fue una alegría tan verga que veníamos ya de civil pero ya no podíamos vivir en la vida civil ¿cómo fue su transición después de haber estado todos esos días varios días por él ¿cómo fue la transición? ¿salir para acá incorporarse en la vida civil? no eso fue la que ya ya no se le hallaba porque ya nosotros estamos acostumbrados a vacilar a andar con ferias y todo pero como habían batallones de relación aquí cerca fue cuando un chero millo bajamos para el pacamonte y fue que me hubiera quebrado unos meses al pacamonte después de allí nos afamos porque dijo creo yo Ramírez un teniente miren chuca ustedes ya no chuca a enseñarles malas mañas vienen a los soldados así es que no quiero que se me deserten de aquí del cuartel es mejor que una licencia se queden porque no nos vamos a tomar como detectores pero si se desertan del cuartel me lo voy a traer y esos nueve meses que estuvo en el recambio me lo puede describir no miren no fueron los nueve meses fueron más pocos pero la operación que yo tuve fue que lo iban a aventar aquí al puente de oro y veníamos a salir caminando fue una operación a la segunda operación que salí fue la vez que le digo yo que ese oficial gracias a dios me llamó para para ahí donde hacen la digamos que se compone la comida para todo el batallón para que sea de las matasadas pues tal no matas era lo que se arreglaba de latas con panes y todo que se arreglaban los pocos ajá había un cabo que leía en el cóndum y ese estaba allí en el en el ingenio de Jibo entonces yo me llamó ese oficial de casualidad y me dice andate para Jibo andate en este helicóptero ahí te le presentaba al cabo para que le ayude me dio a arreglar este la 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 como se llama cada tanate de cada soldado si la ración de la ración de cada soldado el camarada que me había llevado de batallón pues puta y voy a ponerle mi nombre y ponerle mi otro maldito y como potas iba a tener tanta patatada que iba a ver la licorio para parar entonces ya allí como le digo que estamos hablando que hace unos cuatro meses cuando ya llegamos de esa última operación pues que le digo yo a los perreteros mirale yo me voy a matar puta vergón que bueno tener mujer pero yo tengo que darle huevos no mi hijo vámoslo de otra manera vamos a ver listo aquí lo van a matar a tomatina y arrancaron las patas hicieron mierda de vuelos todos los carcañales otros dos cheros de nosotros digamos ya camaradas de otra parte puta nosotros casi lo mataron allá en el río puta trepando para las campañas la guerrilla andaba pañueleta que nosotros todas las colores que usábamos nosotros las daba la guerrilla los tenía bien controlados hasta pesábamos nosotros hasta pesábamos nosotros que que había infiltrado en el batallón y le decía un oficial aquí tenemos gente infiltrada por qué razón tienen pañueleta ellos rosadas celestes blancas y cuando llegamos a ese río a esa materia el puto lo confundimos no hombre cómo le vas a disparar no estás viendo la pañueleta donde la anda amarrada aquí en el brazo y qué puta guerrilleros el hijo y ahí es donde lo agarraron a verga bien fácil pero como le digo aquí fue que yo dije no si salí vivo de echar yo me voy a la verga oíste lo que dijo que los quedáramos una había pedo ahí estuvimos con ocho días después lo vimos de otro chero y allá estuvimos a salvador y ya después lo metimos a las defensas civiles para mientras pase igual porque cuando teníamos chero allí pero no no hubo ningún pedo y ya comenzaron a buscar en las defensas civiles el trabajo las defensas civiles que habían en los pueblos y eso les pagaba el pueblo allí bienvergón los echábamos 400 pesos yo aquí estuve en este pueblo de defensa civil iba a mi cantón a joder cerquita y todo y como aquí no había pues íbamos hasta Belén y todo pero ya después les puso que ir aquí que ya se daban pija y nomás por aquí y ya unos cheros millos que habían metido a la guerrilla y otros cheros míos de los que de Belén los dólares se fueron a vestir de militares allá y ellos mismos iban a los campamentos como ya no podían ya entonces ya comenzó la revolución entonces me fui a la mierda yo de aquí vale verga dejé esta onda aquí y ya me fui para mexicano ahí estuve en otra defensa civil en mexicano y ahí mexicanos ahí pagaba todo todo lo que todos los pueblitos las colonias de mexicanos le pagaban esa defensa civil pero ahí no 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 ahí era bien relajado en ese tiempo pero ahí tenía tenía que tener cuidados tenía que tener cuidado para para porque acuerde que había guerrilla urbanamente guerrilla y y y tú en algún momento quizás este así como contacto o descubrir que los comandos urbanos que que llegaran a hostigar a ustedes o que capturaron a alguien no cuando estuvimos ahí mexicanos pasó una cosa que allí me imagino que esa gente como que matarlos quería yo y a otro chero había una guerrilla había unos guerrilleros ahí en el mercado mexicano que le iban a ir a poner a un dueño de unos negocios ahí iba y esas argentinas hubo fútiles unas pistolas de mentira ¿me entiendes? o sea que eran eran no servían por las armas ¿me entiendes? pues van a ponerse allá dijo en aquella esquina en el otro de esta esquina digo ustedes solo van a vigilar y en cualquier cosa peguen la llamada para la comandante y le dije yo al chero que estaba conmigo mira ya lo vieron en informado ya lo vieron tratando hasta donde decidir entonces yo me voy a la verga aquí aquí tenemos armas porque no 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 ya no ya no tiene usted ninguna obligación entrega su fusil que le da y a la verga y me fui y después ya que en un chero allá en el Marcelino había otra plaza me fui con otra tanda de de bichos de aquí de la loma y yo de digamos de reservista me fui a agarrar el puerto allí de comandante y había un cabo platero que me dio vaya va el mando aquí me dijo y ponerme a todos los patrulleros y el cabo platero lo vacilando por otro lado así es que que puta nosotros lo que hay íbamos a huevear pescado allá a la lancha a los barcos pues es puro masito nosotros van a ir a ver que querían que iba a llegar a la orilla y a traer unos pudiles como que eran camarones colorados estaban de tanta sal y eso de puta antes tiraba carabinas y checos así es que allí me la pasé bien suave unos mis cuatro meses cuatro meses sí y donde hacía mi mi movil me venía a chupar y ya no me presentaba y otro chero mío me dijo vámonos para el cuartel me están pagando bien si yo me voy ese cayó aquí en San Pedrón en una en una operación que echó la guerrilla en San Pedrón ahí cayó el amigo mío el que le dijo el que me dijo que me fuera para el cuartel y yo le dije huevo en la defensa civil yo me voy a la hora que yo quiera y en un cuartel échasele huevo puto pobrecito y lo mal le cerraron el pecho a puros balados pero es que él se levantó y a destriparle todo lo que llaman el al grupo de guerrilla que estaban en la calle pero también así le destriparon a él el pecho el balado uy así que murió héroe sí no se tenía huevo y Tomás López se llamaba nosotros lo llevamos de aquí del pueblo para allá porque en ese tiempo ya salía la guerrilla aquí en Aguacayo y nadie tenía huevo de andar y yo y mi hermano y otro chero para llévemoslo y quién lo va a detener de huevo ¿me entiendes? en ese tiempo usted no perdía nada que lo mataran o qué uno no tenía nada y lo llevamos para la familia allá al cantón camarada y usted después de haber salido de bajas o de los cuarteles usted no nunca tuvo sueños pesadillas cosas no eso sí no no hombre yo como he visto tantos muertos digamos en esa época nosotros íbamos a ver hasta 80 que dejaban civiles muertos ¿me entiendes? que qué clase de gente lo mataban en los aviones aquí por la nueva concesión lo avisaron un día mire hay tantos muertos allá íbamos nosotros a ver en los postes de los cercos todas las cabezas de esos 80 muertos estaban en los postes y todos los cuerpos en el arenal no a ver pero mutilados había un puente de de temayo y llega al ar pegar miren sin ninguna paja una mil perdonas no eran niñentes iba a tirar así los camiones civiles o cerca el diablo que iba a tirar por eso es que yo no me como así la como la tilapia porque una vez no hay ninguna paja los artículos una persona tenía la puta de tragado ya deshecho yo vengo de ver hay una hecha de la semana allá han habido muertos hermanos pero alguna pesadilla si yo digamos pesadilla lo que decía era que una vez me quedó el mundillo que no me jalaba y me tenía bien delquita esa onda se siente feo o que como que lo tienen emboscado y uno no puede salir de la emboscada esas si son pesadillas perras porque uno se mueve de repente y que puta que es y como cuando yo salí de barra el problema es que la noche pasaban grupos de gente de negro y uno no sabía en estos callejones y me decía a mi mamá como en la casa de nosotros en la mera calle y donde vi el grupo yo de gente me salía del cuarto y me encaramaba en un palo de tamarindo pero que chico de puta no lo ven aún y allí me encaramaba y mira habían veces que como que ya llegaban a estrancar la puerta y ya puta y se regresaban y se iban y aquellos ya son de chuchos de puta y usted y yo hasta estar uno sin nada es perro no vaya a creer y porque van a traer y bueno ah pues si entonces pero lo único que en aquella época acuerde de que lo decían en el cuartel lo que ves lo que oye aquí aquí queda nunca anden abriendo la boca porque si no por su boca van a morir afuera y eso gracias a Dios yo nunca anduve diciendo maté tantos guerrilleros yo nunca dije los guerrilleros en la época yo no le estaba hablando a nada de nadie ni de mí de mi historia mía ni de la historia de ellos que yo había visto allá entiende aún los comandantes de la guerrilla que había allá en el país yo les decía a ellos que ellos iban a ganar ahí ellos sentían fortale cuando yo les decía eso y mira sabadito como es allá en Chávez porque aquí hay no pede allá quien está ganando la guerrilla pero son tendaleras de soldados que quedan y eso les gustaba a ellos correcto entonces ellos incontentos nunca pero si yo hubiera dicho no guerrilleros de puta ya no nosotros mateamos capaz me matan ellos pero no yo todo esto ya me lo había captado y me lo habían dicho allá mismo los oficiales no hacen hablando de nada y porque esta cosa les digo esto puede dar cuenta puede esta cosa usted puede estar platicando con alguien y esa persona puede estar con que cree usted que tuvo que ser en el invierno el problema este que el presidente en esa época era rico que fue cristiano él era millonario y él tenía peria es lo que vaya para esto que hizo cosas que ni la guerrilla él lo pidió y ellos mismos lo han hablado que lo que la guerrilla lo que le pidió a él todavía él le dio eso que iba a quitar la guardia y eso no estaba incluso eso iban a quitar la fuerza armada a que quedaran asignadas y hasta eso iban a poner fuerza armada civil querían que iban a poner policía civil hasta quitó la policía nacional quitó la guardia nacional las policía de hacienda y eso dicen muchos guerrilleros que no se lo pidieron pero tan a gusto estaba él que sabía la gran platada que iba a entrar de billetes que le valió verga todo está bien que hubiera desmovilizado a la gente pero también así le hubiera dado su su inmigración ¿me entiendes? he dicho vaya usted ya va a debajo quita el billete pero que fue lo que hicieron que cuando ya esa onda se iba a hacer la firma se iba a firmar la paz comenzaron a desmovilizar gente ¿me entiendes? como desmovilizó gente la fuerza armada para no darle nada la guerrilla comenzó a matar comandantes comenzó a matar yo no sé si ustedes conocen la historia de aquí de San Vicente de lo que estaba este comandante mayo mire esos mataron papá gente virga que trabajó en la guerra por no darle nada porque esa fue orden de esta hijueputa de nueva que le diera jaque a todos aquellos cabedías que esos iban a dar una buena paz ellos mismos ellos mismos se iban a matar por último mataron al mero matito también o sea que fue una onda que quería quedar poco para que el billete fuera más el mismo que estaba dándoles el jaque a los demás a ese también le dieron yo veo la historia de la guerrilla y veo la historia de la fuerza armada porque la fuerza armada como la vuelvo a repetir fue desmovilizada pendejamente de tanto que antes le sirvió a la patria ya después los aventaron como basura ya no me sirven vayan ahí veían que hacen para mí eso si directamente le hicieron mal porque uno lo hizo de corazón uno peleó en aquella época de corazón porque le enseñaron cuando uno hace su juramento que si jura uno por su patria si usted trabaja con la patria está bien si no dice que ella lo demanda porque tanto oficial hijos de puta que se hicieron guerrilleros miren amenazando mal como se lava la boca cuando viene allá de España lo reciben bien allá en Coriente ¿por qué? porque en vez de matar a la gente lo quiso mandarlo a helicópteros topados de comida para darle a la gente allá de la guerrilla bueno ¿y qué le hicieron? nada y yo no te puse tan bien parado ¿me entiendes? ¿qué tuvo que hacer para que ¿qué tenía que hacer el gobierno para perdonar a los veteranos que le habían tenido todavía hay oportunidad y ahorita debe ser más fácil porque ya somos pocos ¿me entiendes? para que pero ahí está ya nosotros ya digamos un par de años más y ya los pelamos y ahí mueren porque es lo que quiere pero es que nos lleva un poquito a poco ¿ya le vamos a dar el aumento? si espere cuando venga el aumento ya nosotros ya no está pero si sinceramente como le digo ahorita según como veo dinero tiene Salvador porque ahorita como ya no se lo roba a nadie el gobierno hoy que que vienen las elecciones pues él no necesita de nosotros la neta no necesita porque el pueblo lo apoya pero si tenía que apoyarlos a nosotros y pensar que si él estaba chiquito como hoy no supo de la guerra pues que le dé gracias a Dios porque de todas maneras en la guerra él no iba a ir porque era hijo de Villeturo pero que se ponga a pesar todo lo que pusimos en pecho en esa época que no era cualquiera que iba a ir a presentar o que iba a ir a estar desde el cuartel porque él quería no en muchas partes era como a huevo ¿me entiendes? porque usted ya sabía lo que le tocaba cuando lo cerraba ¿vale? y entonces ¿y por qué hoy no le ponen las pilas en decir bueno los poquitos que están alivianémoslo démosles algo para que por lo menos que los alivianen a sus hijos para que los pongan a estudiar o una cosa ¿va? porque si empezó un hombre y si empezó en vueltas que uno va a dar a tres los años de banco ¿va? y ya quedó uno sin nada pero como le vuelvo a repetir es descodalladillo ¿va? pero pero lo que yo digo es de que el gobierno tiene como ayudar ¿y por qué ayudarlo? bueno este un saludito ahí para los amigos mandarle un saludo dice a mi amigo Wilson pintado dice que está ahí trabajando en San Francisco California vaya este me voy a ir quedando aquí con este en vivo ahí si quieren ver ver la la entrevista completa vayan a los canales de Tocho Morocho nos vemos saludos